Buenos días mis hermanos y hermanas, nos presentamos ante el Señor en este viernes de la trigésima semana del tiempo ordinario, dándole gracias, alabando y bendiciendo su nombre por el don de la vida que nos renueva en este día. En este viernes propicio para hacer una revisión de cómo ha sido nuestra semana, de cómo hemos vivido según la dinámica que Dios nos plantea el día a día en nuestras vidas. Si hemos dado testimonio de su presencia amorosa y compasiva, o si lo hemos descubierto a Él en cada situación que se nos ha presentado, presentémosle todas nuestras intenciones y dando gracias y alabando y bendiciendo su nombre, agradezcamos que Él se hace presente en nosotros, que es un Dios vivo y real y que su misericordia y su amor es infinita. Pidamos al Espíritu Santo nos llene de su fuerza y de su gracia, que su luz nos ilumine, que nos unja con sus dones, con su gracia bendita en este y todos los días de nuestra vida y abra nuestros labios a la alabanza. Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, por los siglos de siglos. Amén. Aleluya. Ven Espíritu de Dios sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Toma todo lo que soy, toma todo lo que soy, Toca mi debilidad, yo necesito tu fuerza, tu valor. Quiero proclamarte a ti, ser testigo de tu amor. Entra y transforma mi vida, ven a mí, ven Espíritu de Dios sobre mí, me abro a tu presencia, tu presencia, cambiarás mi corazón. Un corazón. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor. El Salmo 50 es la invitación a renovarnos en la mente y en el espíritu y a vestirnos de la nueva condición humana, reconociendo que fallamos. Reconociendo que fallamos y que muchas veces esos fallos ni siquiera cuenta nos damos. presentémosle a Dios, presentémosle a Dios todas nuestras intenciones y pidamos su misericordia. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado, contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente, mira en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculca sabiduría, rocíame con el hisopo, quedaré limpio, lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados, aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arroques lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu, devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen, si te ofreciera un holocausto no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sion, reconstruye las murallas de Jerusalén, entonces aceptarás los sacrificios rituales. Ofrendas y holocaustos sobre tu altar se inmolarán, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu, por los siglos de los siglos. Amén. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor. En tu juicio, Señor, acuérdate de la misericordia. Señor, he oído tu fama, me ha impresionado tu obra, en medio de los años realízala, en medio de los años manifiéstala, en el terremoto acuérdate de la misericordia. El Señor viene de Temán, el santo del monte Farán. Su resplandor eclipsa el cielo, la tierra se llena de su alabanza. Su brillo es como el día, su mano destella, velando su poder. Sales a salvar a tu pueblo, a salvar a tu ungido. Pisas el mar con tus caballos, revolviendo las aguas del océano. Lo escuché y temblaron mis entrañas. Al oírlos, estremecieron mis labios. Me entró un escalofrío por los huesos. Vacilaban mis piernas al andar. Gimo ante el día de angustia que sobreviene al pueblo que nos oprime. Aunque la higuera no echa yemas, y las viñas no tienen fruto. Aunque el olivo olvida su aceituna, y los campos no dan cosechas. Aunque se acaban las ovejas del redil, y no quedan vacas en el establo. Yo exultaré con el Señor, me gloriaré en Dios mi Salvador. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da piernas de gacela, y me hace caminar por las alturas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En tu juicio, Señor, acuérdate de la misericordia. Glorifica al Señor Jerusalén. El Salmo 147 es una acción de gracias por la restauración de Jerusalén. Tú y yo somos esa Jerusalén restaurada. Glorifica al Señor Jerusalén. ¡Alaba a tu Dios, oh Sion! Que ha reforzado los cerrojos de tus puertas, y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra, y su palabra corre veloz. Manda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza. Hace caer el hielo como migajas, y con el frío congela las aguas. Envía su orden y se derriten, sopla su aliento y corren. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Glorifica al Señor, Jerusalén, alaba a tu Dios, oh Sion. La lectura está tomada de Efesios 2, versos 13 al 16. Ahora están en Cristo Jesús. Ahora, por la sangre de Cristo, están cerca los que antes estaban lejos. Él es nuestra paz. Él ha hecho de los dos pueblos una sola cosa, derribando con su carne el muro que los separaba, el odio. Él ha abolido la ley con sus mandamientos y reglas, haciendo las paces para crear con los dos en él un solo hombre nuevo. Reconcilió con Dios a los dos pueblos, uniéndolos en un solo cuerpo, mediante la cruz, dando muerte en él al odio. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Desde el cielo me enviará la salvación, al Dios que hace tanto por mí. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación, en la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas, es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos a Cristo, que, en virtud del Espíritu Eterno, se ofreció a Dios como sacrificio sin mancha para purificar nuestra conciencia de las obras muertas, y digámosle con fe, Nuestra paz, Señor, es cumplir tu voluntad. Tú, que nos has dado la luz del nuevo día, concédenos también caminar por sendas de vida nueva. Nuestra paz, Señor, es cumplir tu voluntad. Tú, que todo lo has creado con tu poder, y con tu providencia lo conservas todo, ayúdanos a descubrirte presente en todas tus criaturas. Nuestra paz, Señor, es cumplir tu voluntad. Tú, que has sellado en tu sangre un pacto nuevo y eterno, haz que, obedeciendo siempre tus mandatos, permanezcamos fieles a esta alianza. Nuestra paz, Señor, es cumplir tu voluntad. Tú, que, colgado en la cruz, quisiste que de tu costado manara agua con la sangre, purifica con esta agua nuestros pecados, y alegra con este manantial a la ciudad de Dios. Nuestra paz, Señor, es cumplir tu voluntad. Presentamos, Señor, a tu Iglesia Universal, al Papa Francisco y sus intenciones, y a todos los obispos, a la Iglesia Jerárquica en sentido general. Nuestra paz, Señor, es cumplir tu voluntad. Por todos los sacerdotes, por los diáconos, los presidentes de asamblea, todos los religiosos y religiosas, Señor, bendice a tu pueblo y permite que también podamos caminar por sendas de vida nueva. Nuestra paz, Señor, es cumplir tu voluntad. Por el Padre Elvin de los Santos y por sus compañeros sacerdotes en la comunidad de Villa Mella, bendice, Señor, a todas sus familiares y amigos. Bendice, Señor, su quehacer pastoral y dales perseverancia en el camino. Nuestra paz, Señor, es cumplir tu voluntad. Ponemos en tus manos a la comunidad bajo el manto de María Santísima y a la Fundación Fudecami. Señor, mira con agrado nuestro deseo y propósito de expandir tu palabra por todos los rincones. Nuestra paz, Señor, es cumplir tu voluntad. Presentamos a todas las familias. Bendícelas, Señor, bendice todas las intenciones y deseos de construir una familia nueva unida en el vínculo del amor. De manera especial, la de todos nuestros suscriptores y amigos. Nuestra paz, Señor, es cumplir tu voluntad. Presentamos también todas las intenciones que nuestros suscriptores presentan a través de las distintas redes sociales de nuestra comunidad. Bendícelos, Señor, escucha sus súplicas y concédele lo que piden si es tu voluntad. Nuestra paz, Señor, es cumplir tu voluntad. Queremos presentar a tantos hermanos y hermanas que necesitan de oración, que claman a ti pidiendo oración sobre todos los que están enfermos de distintas dolencias, Señor. Tú los conoces. Tú sabes lo que necesitan en estos momentos. Nuestra paz, Señor, es cumplir tu voluntad. Queremos presentar en este momento, Señor, y pedir a nuestros hermanos que escriban esos nombres ahí en el chat para presentar a nuestros hermanos enfermos. Pedirte, Señor, que envíes tu Espíritu Santo sobre cada uno de ellos. Que venga a pasearse entre nosotros. Que venga a llenarlos sobre todo a nuestros hermanos enfermos en los hospitales, en sus casas postrados, Señor. Que venga, Señor, a derramar sanidad, liberación sobre cada uno de ellos. Oh Espíritu Santo, ven, toca y sana. Mira que sin ti no podemos hacer nada. Sin ti somos débiles, Señor. Ven a tocar y a transformar nuestras vidas. Oh Espíritu Santo, ven a liberar, ven a sanar. Llénanos de tus dones y levanta, levanta a cada uno de nuestros hermanos enfermos que claman a ti pidiendo sanidad, pidiendo ser restaurados en su salud. Mira, Señor, a cada uno de los que nuestros hermanos te están presentando ahí con sus nombres en el chat. Mira también a cada Ayolanda Rosa en su cirugía que se hará este lunes, Señor. Mira, Angelina, que también se prepara para esa cirugía, Señor. Toma tú el control. Sé tú el médico por excelencia y que salgan de allí restauradas, llenas de ti para dar testimonio de tu presencia y de lo que tú haces en nuestras vidas. Mira a Juan Joaquín, mira a Doña Agustina, a Isaías Díaz, a Gladys, a Cándido, pidiendo por su liberación, su liberación tanto física pero también la emocional. Mira a Ángel Miguel, a Isabel, a Ángel Mejía, a Ramón Paulino, a Mercedes Alcántara, a Herminia. Señor, tú conoces todo, tú sabes todo, mi Dios. Toca y sana, sana, Señor, sana, Señor. Me has curado, me has hecho revivir. Es el canto que quieren entonar nuestros hermanos enfermos, Señor. Paseate por en medio de ellos y deja caer tu gracia en cada uno. Toca y sana, bendito seas, mi Señor, bendito seas, gloria a ti, Señor, gloria a ti. Alabado seas, alabado seas, gloria a ti, Señor, gloria a ti. Bendito seas, bendito seas. Nuestra paz, Señor, es cumplir tu voluntad. Quiero pedir de manera especial por cada uno de nuestros hermanos suscriptores, los que nos están escribiendo en estos momentos y que nos siguen en oración, Alberto Cuevas y besa de Chacón, Yolanda Rosa, María Elena Payano, Paula Contreras, Nori Salazar. Mira, Señor, cuánto, cuánto necesitan de ti, porque todos necesitamos de ti, Señor. Mira sus necesidades, Toma tú el control. Mira las peticiones de Ana Isabel Troncoso. Mira todo lo que lo que te está pidiendo, Señor, y concédele que se haga realidad según tu voluntad, mi Dios. Bendito seas. Nuestra paz, Señor, es cumplir tu voluntad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor, Dios Todopoderoso, te pedimos nos concedas que, del mismo modo que hemos cantado tus alabanzas en esta celebración matutina, así la podamos cantar también plenamente con la asamblea de tus santos por toda la eternidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. seas amada, seas alabada, seas invocada, seas eternamente bendita, oh Virgen del perpetuo socorro, mi esperanza, mi amor, mi madre y mi vida. Amén. Que tengamos un santo día en la presencia del Señor. Y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. Hasta mañana y grandes bendiciones, mis hermanos.